Y lo que tenemos es una brutal recesión, demasiado prolongada en el tiempo. Esta es una recesión que está durando demasiado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Y a dónde apuntó Alberto Fernández? Señores, necesitamos crear un contexto de confianza. ¿Cómo se crea confianza? Un gobierno tiene que presentar su plan de gobierno, su presupuesto. ¿Quiénes van a llevar adelante la política económica? Ahora, esas definiciones clave son las que ayudan a que el mercado gane confianza. En la medida en que se gana confianza y que la política empieza a dar sus resultados, sobre todo en lo antiinflacionario, las tasas de interés bajan. Sean Lelic, bajan. O sea, a lo que apuntó Alberto es a que baja la tasa y eso genera un bienestar en la economía. Pero lo hizo más bien en un sentido de la métrica. Por eso yo le pregunté, yo le interrumpí, mejor dicho, cuando usted iba a explicar si está dentro de la legislación... Pero no, no pasa por ahí. Yo creo que el sentido es la métrica. Una cosa es la política monetaria, la política del Banco Central. Otra es tener presente de qué manera la política económica que propicia el gobierno está desviando fondos masivamente hacia fines que no son productivos. Lo que se paga en intereses de Lelic equivale a el presupuesto, escuchen esto, el presupuesto de las 12 provincias más chicas de Argentina presupuestariamente. 12 provincias, la mitad de las jurisdicciones. Ese sería el presupuesto. No puede ser. Representa el 90% de los ingresos brutos que son los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Entonces se podría reemplazar ingresos brutos, se podrían eliminar con esos recursos que hoy están siendo aplicados a una política del Banco Central. Ese es el sentido, no es la literalidad de si va por el Banco Central o si va por la tesorería. Es un tecnicismo para economistas. Yo lo que quiero es que la gente que nos escucha entienda de qué estamos hablando o de qué se está hablando cuando hay esta discusión, esta polvareda, ¿no? El otro tema que también levantó polvareda, ¿pero por qué? Porque lo dijo ahora Alberto Fernández, pero lo pueden decir otros, lo han dicho otros en otros momentos del país, que el dólar está bajo. Entonces cuando uno escucha a Alberto Fernández decir, este gobierno, este gobierno es una devaluación espectacular también, uno escucha decir a Alberto Fernández, quiere decir, no, gana y devalúa otra vez, sopa. No, no, otra cuestión. El gobierno está haciendo todo lo que tiene a su alcance y más para ganar la elección, como sea, como sea. Entonces estamos en un periodo de populismo cambiario. ¿A qué me refiero? Hay un atraso cambiario. La inflación va por un lado y el dólar está clavado. ¿Por qué? Porque hay una sensación y muy agitada por algunos de los medios de que con la estabilidad cambiaria la gente se va a olvidar de los casi cuatro años de gestión económica del gobierno de Macri, que ha sido muy mala. Muy mala. Entonces hay toda una cuestión que yo interpreto que es absolutamente mediática de querer vender esta cuestión. ¿Cómo se hace? ¿A expensas de qué hay esta estabilidad cambiaria, que yo llamo populismo cambiario? A expensas de los fondos que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que está sosteniendo esto. Ahora, los argentinos, que ya hemos visto muchas de estas, de atraso cambiario... Eso le pregunto porque Cristina también devaluó, todos devalúan, entonces cada dos años estamos devaluando. No, pero es un error. O sea, necesitamos estabilidad. Necesitamos estabilidad económica para tener los frutos del crecimiento económico. Esto es una cosa absolutamente electoral. Gracias.